¿Qué es la cooperadora? ¿Qué es la cooperadora? O también negocios y seguimos buscando para este gran emprendimiento que nos surgió así por, ya te digo, colaboración de unos papás. Bien, en este caso la instancia de colaboración es a través de este bono contribución, ¿cómo lo podemos adquirir y en qué consiste? Bueno, cada chico de la escuela ha llevado a su casa cuatro bonitos y cada docente también tiene disponibles números, así que bueno, no tiene más que avisarle a los docentes de cada grado y bueno, cada chico va vendiendo en su familia o a quien sea. Bien, en este caso, ¿cuáles son los premios y cuánto cuesta el bono? Bueno, el bono cuesta 300 pesos y como dijo la señora Liliana, nos han donado un lechón y a partir de ahí nos han hecho otras donaciones que son entre ellas pollo asado, tartas, licores, empanadas saladas, ¿qué más? Combos de limpieza, claro, kit de limpieza, todos premios que nos van donando en los distintos negocios. Bien, ¿cuándo se va a realizar el sorteo de este bono? El 17 de junio por Radio Centro. Muy bien, chicas, muchas gracias. Gracias.